Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE podemos agregar a nuestra mente a base de repeticiones. Entonces explicamos qué es la autosugestión, qué es la sugestión de manera positiva para mantener una mente sana y debemos balancear nuestra vida, tanto en la salud física como en la salud también mental. También hay una cosa muy importante que tiene que ver con lo que es la respiración, por eso publicamos en el libro acerca de la respiración. ¿Qué es la respiración? ¿Por qué es necesario respirar bien para vivir bien? Y aquí se los voy a leer brevemente que está en esta obra, respirar bien es esencial para vivir. Dice, si aprendes a controlar tu respiración podrás controlar tu corazón y mente. Para vivir mejor debes respirar bien, ya que si aprendemos a respirar de manera correcta podemos pensar apropiadamente y vivir más conscientes de nuestro ser y la forma o estilo de vida que deseamos llevar. Respirar es mucho más que llevar oxígeno a los pulmones y eliminar dióxido de carbono. La inhalación o respiración oxigena cada célula de nuestro cuerpo, la inhalación o respiración ayuda al drenaje limpático y desintoxica al cuerpo. Las células del cerebro empiezan a morir después de unos minutos sin oxígeno. El corazón y los riñones también se ven muy afectados por la falta del mismo. La respiración es nuestra fuente de energía, aumenta nuestra vitalidad física, psíquica y espiritual y nos ayuda a restablecer el equilibrio emocional como por ejemplo el estrés que produce una gran activación y desgaste del organismo. Así que les quiero invitar a través de la autosugestión que podamos lograr una mente sana, pero también alimentándonos físicamente, siguiendo dietas muy rigurosas y obviamente comiendo alimentos muy sanos como fuertes, verduras, etc. y en la parte mental, obviamente también suministrando las vitaminas mentales. Gracias.